Las coincidencias siempre pasan en el mundo. Hay coincidencias que están allí presentes y que a veces hay personas que no están bien del cerebro y relacionan que las coincidencias que pasaron con alguna amenaza que recibieron en algún momento dentro de su vida. Y nosotros sabemos que hace un par de días una famosa del medio que creo yo desde mi punto de vista no está muy cuerda que digamos, salió a decir una serie de cosas. Aquella mujer que cree que porque tiene algunos conocidos en el poder judicial puede manipular la libertad de expresión como se le da la gana y prohíbe que algunos hablen de ella siendo famosa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más a raíz de la supuesta golpiza o ladrillazo o piedra o manazo que recibió una de las Spanik al momento que se fue a ver un caso de su separación con el ex marido que tiene y que eso generó que todas las plataformas digitales comenzaran a hablar del caso. Y ahora hay una bronca entre Ventaneando y también la Jorge Calacajal pero no lo menciona Ventaneando. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Y así es pues, ¿no? Ahí este señor llamado Jorge Calacajal que siempre ningunea a otros youtubers sin acordarse que en algún momento él también tuvo que pasar todo el proceso para ser conocido y que se cree grandioso ahora a raíz de que tiene un club de personas que la siguen que pertenecen a la misma denominación religiosa satánica que él congrega. Felizmente que no son todos, son algunos. Pero igual pues él se cree intocable dentro del programa y qué bien, si le funciona, le parece que está bien, qué bueno por él. Mientras tanto, las hermanas, las gemelas Spanik están desesperadas piensan que ellas quieren ser atacadas, humilladas, así como en algún momento según lo que ella manifiesta. Es que quisieron ser envenenadas. Yo creo que la novela usurpadora le malogró la vida para siempre. Seguramente están en sus casas repitiendo una y otra vez exactamente el mismo episodio de la novela. Y se han metido al personaje y no pueden salir. El problema de toda esta historia es que se han metido las dos hermanas están metidas dentro del salco. Por algo son gemelas. También quiero decirle al público que su comentario lo deje dentro de la caja. No solamente eso, sino que me regalé un like y que cualquier relativo que quieran hacer lo pueden hacer con mi PayPal que fue rectificado hace un par de días. El día de hoy hablamos La Usurpadora La Usurpadora Las dos se han juntado y si se dan cuenta parece que fueran estuvieran haciendo un melodrama de la novela Usurpadora. ¿Quién es la mala? A ver, ¿quién es la mala? ¿Gabriela Spanik o Daniela Spanik? Pero yo creo que una de las dos es la mala. Yo creo que la mala es Gabriela, ¿no? La buena es la Daniela. Pero son gemelas. Ay, 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 ay. Tienen la misma sangre las dos. Así que hay que tener cuidado con esas dos que están dando vueltas por aquí y por allá. El día de ayer Jorge Calacajal estuvo criticando como toda la semana, ¿no? Ha estado criticando al programa Ventaneando y pues sus críticas han sido bien directas a la yugular. De eso también vamos a hablar, ¿no? Y empezamos el programa. Daniela Spanik comentó a los medios de prensa que pasó a vivir el momento más horrible de su vida tras un golpe que resumió de un hombre en el cual ella describió quién era. Según lo que ella manifestó es que cuando el hombre la fue supuestamente a golpear ella miró con el rabillo del ojo. Ay, pero dino, por favor, Daniela Spanik. ¿Cómo lo miraste? ¿El hombre venía por allá y tú lo miraste así? ¿O lo miraste así? De repente lo miró con los dos ojos, se le juntaron y la miró así al hombre porque ella tiene bastante rapidez mental. Antes de haber recibido el golpe ella ya había visto cómo era el hombre y todo lo tenía grande. Le tenía grandes los ojos, tenía grande la boca. ¿Qué más tenía grande? La piedra que supuestamente le tiró también era grande aunque ella en su narrativa dice que no sabe si fue una piedra que ella supone dentro de su vida que era una piedra. Ahora Daniela Gabriela Spanik ha salido a decir de que ella sospecha del esposo de su hermana el señor Ademar Nahum que es el organizador de toda esta historia realmente de terror porque ellas se tienen muchísimo miedo y que son las víctimas del espectáculo y de la farándula mexicana siendo ellas venezolanas. Le pregunto al público ¿Ustedes creen que si el ex esposo quisiera desaparecer a Daniela Spanik va a agarrar una piedra para tirársela en la cabeza? ¿O va a mandar a alguien para que le tire una piedra en la cabeza a su ex esposa? Ay Dios mío ¿Y ustedes creen que si este señor le hubiera hubiera agarrado una roca como esta ¿no? una roca una roca y le hubiera tirado en la cabeza ¿Ustedes no creen que la otra ya estuviera en el más allá? ¿Ya no estuviera desmayada? ¿Ya no estuviera tirada en el piso llena de sangre que no pudiera ni caminar hubiera perdido la memoria y todo lo demás? ¡No! Yo creo lo mismo que dice el esposo el señor Nahum yo creo que ese loco del barrio aquel loco que no tiene nada que hacer que estuvo dando vueltas por el vecindario que la vio la otra dijo ¡Ay! esta tiene cara de que es una antipática dijo el loco y como lo loco lo loco puede ver más allá de lo evidente la vio y le tiró un lapo por acá y justamente por coincidencia le cayó donde ella se hizo una operación a raíz del mal que ella sufrió ¿no? y eso fue una terrible coincidencia pero como esas ya no saben cómo hacer para llamar a la prensa ya no saben cómo hacer para que todo el mundo hable de ellas y todo lo demás entonces comienzan a inventar este tipo de cosas pero para unas cosas si quieren que la prensa las comience a tocar ¿no? y para otras no quieren que las toquen y se creen intocables y comienzan a mandarle documentos a empapelar a un periodista como Gustavo Adolfo Infante para que no hablen de ella y le digan sus verdades en su cara más bien anda juntando la platita y para que pagues la reparación que tienes con Gustavo Adolfo Infante que es para los niños con cáncer y mucho más cuando tu hermana aparentemente tuvo un problema de salud muy grave a raíz de las cosas que le pasó dentro de su pasado entonces tú sabes muy bien qué cosa es tener a un familiar dentro de un hospital lo primero que deberías hacer mi querida Gabriela Spanik es pagar lo que debes y no ser una sinvergüenza en vez y te digo una cosa cuando salgas a hacer un en vivo para comenzar a hacer una denuncia mamita maquillate no te da vergüenza salir así a los medios de comunicación y ver a una mujer prácticamente destruida con los años mal cirugiada mal operada mal retocada ponte un poco de maquillaje y no hagas el ridículo diciendo cosas que realmente no tienen sentido yo creo que si este señor el ex esposo de su hermana Daniela hubiera querido acabar con la vida de esta mujer hubiera contratado a un sicario no a una persona para que le meta un lapo en el cuello o por último para que le tire un supuesto ladriazo que no creo que haya sido así porque ella está bien capaz de radiarte de un lado para otro le habrá dolido obviamente el amanazo que le tiraron a raíz de que ella tuvo una operación allí pero de allí de allí a que hayan querido atentar contra su vida no mamita un hombre con dinero como el que es supuestamente tu cuñado mi querida Gabriela Spanik le manda la moto le manda un sicario y acaba con la vida de un 2x3 no hace tanto melodrama y se acabó el asunto pero no ellas sospechan que es el cuñado el señor Ademar Nahum que han querido atentar contra él entonces con las actitudes que han tenido estas dos hermanas con las actitudes que han tenido Daniela y Gabriela nosotros acá comenzamos a especular dentro del programa que lo que estas mujeres realmente necesitan es urgente 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 un loquero urgente 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 necesitan un psiquiatra para que las pueda ayudar porque ellas son gemelas ¿no? y obviamente están cortadas por la misma tijera entonces ellas sufren de algún tipo de delirio de persecución nosotros ya hemos visto como en algún momento Gabriela Spanik ha puesto a su hijo de por medio para tratar de defenderse de la bronca que tiene Gustavo Adolfo Infante y que yo he ido buscando información con respecto al tema y yo no he encontrado nada en el cual Gustavo Adolfo Infante haya metido al hijo de ella en un problema inmenso entonces ellas tienen un delirio ellas tienen un problema ellas piensan que todo el mundo las comienza a perseguir ¿acaso digo yo será la conciencia de lo que han hecho en el pasado o al final estas dos van a terminar realmente desquiciadas y loca felizmente felizmente que Gustavo Adolfo Infante con Jessica Hill no pasaron por allí porque de repente se hubieran pasado por allí no sé al poder judicial ya que Gustavo tiene algunas demandas con Adame ya que algunos lo comienzan a difamar con algunas acusaciones que ya sabemos con tocamientos indebidos a pulpines entonces de repente se cruzaban por allí y se encontraban dentro del mismo lugar y la otra hubiera dicho que Gustavo Adolfo Infante era el culpable de las cosas que le pasó cuando estaba tomando pues un café o estaba caminando entonces ¿qué les puedo decir al respecto? estas están para mí están chifladas ¿quién no se quiso quedar callado y quiso dar su opinión con respecto a este caso? ¡ay! y ya saben quién fue la misma que tira la piedra y esconde la mano la patada calacajal ella y el pitufo tontín los dos salieron para criticar y arremeter contra el programa ventaneando porque el programa ventaneando también tocó la nota con respecto a este problema pero nosotros acá no vamos a avalar a un programa como ventaneando jamás porque nosotros sabemos porque Jorge Carvajal le dijo sus verdades aventaneando pero se vio las verdades de él es allí donde viene la crítica ¿cómo puedes criticar a alguien dentro de un programa? si tú haces exactamente lo mismo es como que un drogadicto venga a criticar a otro drogadicto a raíz de que se droga o es como que un alcohólico venga a criticar a otro alcohólico por el simple hecho que es alcohólico para criticar a un programa tienes que tener credibilidad y tienes que ser una persona que realmente pues pueda criticar a otro programa no puedes sentarte allí abusando de tu condición de supuesto periodista entre comillas y abusando de tu posición de influencer para lavarle el cerebro a la gente siendo totalmente incongruente entonces el otro comenzó a criticar a ventaneando ventaneando que es el el lavadero de la imagen de muchos famosos de azteca y de otras televisoras más y que se dejan guiar básicamente por los intereses personales de los ejecutivos por los intereses personales de ellos propios y por las amistades que tienen con diferentes famosos ya no vieron ustedes lo que hicieron con el abuelo de Fuella Sofía el señor Enrique Guzmán y que le comenzaron a lavar la cara dentro del programa entonces acá yo si puedo venir a criticar porque yo no vengo a casarme con nadie ustedes han visto la vez pasada cuando me senté en el programa de Gustavo Adolfo Infante donde él me invitó un par de minutos y ahí comenzamos a hablar sobre con respecto al tema de Nacho Casano cuando se presentó en el programa de primera mano de imagen televisión y allí el otro lo mandó a googlear Nacho Casano lo mandó a googlear a Gustavo Adolfo Infante y yo hice un programa y él me invitó al día siguiente a su set y yo le dije en su cara ahí se bien sentado le dije no yo no estoy de acuerdo tú debiste haberlo votado porque te ningunió y permitiste que te ningunee dentro de tu propio programa entonces yo si puedo tener credibilidad y soy yo quien debo sentarme aquí a criticar o otro youtuber que realmente tenga credibilidad y que no haya sido un amarillista y sensacionalista y que se case con los amigos como se han casado el pitufo tontín y la pactada durante todo este tiempo cuando ha defendido a largo endero de las mentiras que ha dicho durante todo este tiempo con respecto al tema del youtube y también de las difamaciones que ha dicho contra gustavo adolfo infante a raíz de una amenaza que yo lo reté dentro de este programa y ni siquiera ha salido a decir absolutamente nada ni ha mostrado ningún tipo de prueba y también ha defendido en algunos momentos dentro de su vida y ha avalado lo que ha sacado Angélica Palacios y también el programa Chismestrolay cuando ha remetido en la vida de otras personas como criticas aventaneando a raíz de las cosas que hace con Gabriela Spani del sarcamo que usan a raíz de lo que le pasó y supuestamente que mantiene a las dos hermanas y no puedes criticar a los de Chismes No Like hay que tener un poco de seriedad de amor a lo que uno hace al periodismo y si vas a criticar critica a todo el mundo pero no critiques a los que te conviene criticar y a los que no te conviene criticar no criticas solamente para que para colgarte del programa para que seas mencionado que realmente mediocre que eres pactada que mediocre realmente que eres déjame decirte según la pactada dice que que coincidencia que le hayan golpeado a Daniela Spani en el mismo lugar donde fue la operación bueno así son las coincidencias querida así son las coincidencias en una oportunidad mi papá se peleó con un amigo el amigo le dijo Zambacanuta lo amenazó y después a 20 cuadras donde fue le tiraron una piedra en la cara cuando estaba en el micro se le hinchó todo el rostro y quien fue una loca que le había tirado una piedra y pues no fue la no fue la persona que peleó con él fue una loca entonces las coincidencias son así y justo pasó dentro de la misma semana la calacajal criticaba aventaneando por cómo enfocaron la información según él no a que él tiraba la piedra y escondía prácticamente la mano y se olvidó de la fuerte fuerte acusación que hizo una página virtual en la sección de cotilleo de Gustavo Adolfo Infante cuando lo acusaban de violador de Pulpines y él lo sacó dentro de su programa y dijo que Gustavo había sido acusado por esto por esto por esto por esto por esto y nunca dijo que era la sección de cotilleo indirectamente y de manera subliminal apoyó lo que decía aquella información cuestión que yo hice una nota de investigación en este programa y me medí la molestia de ir al poder judicial por medio de amigos en México para averiguar que toda la información que él había dictado con números obviamente de expedientes si existían y me di con la sorpresa que no existía después Gustavo Adolfo vino de sus vacaciones en la India si no me equivoco y él puso las cosas en orden entonces así háblate ventaneando de que son un programa amarillista sensacionalista y tú no existe lo mismo exactamente acusando de manera subliminal a Gustavo Adolfo Infante a raíz de que una página virtual en su sección de cotilleo colocó una serie de difamaciones de él y prácticamente la avalaste quién sabe no la confirmaste pero la avalaste ¿por qué? por el odio que le tienes a Gustavo Adolfo Infante y por la amistad que te une con Alfredo Dame a raíz del mismo odio que le tienen ustedes dos al chato patas de molcajete como le dicen qué horror qué nefastos y así hablas del programa ventaneano que son nefastos a raíz de todo lo que ellos muestran qué horror él es el que dice en la actualidad él lo sostiene y lo mantiene y que no ha podido dar ningún tipo de prueba de que Juan Gabriel está vivo así criticas a Gustavo así criticas aventaneando la corque calacajal es aquel que dice que Juan Gabriel está vivo sí la corque calacajal es aquel que dio que el público que lo sigue le dio donativos para aquel muchacho que vivía debajo de las rieles de un tren aéreo y cuando hubo el terremoto perdón y cuando se cayó el tren encima de su cabaña y recibió donativos para este muchacho nunca se los entregó y lo decimos así porque según él salió en un programa a decir que lo buscó que lo buscó que lo buscó pero que nunca nunca lo encontró vaya periodista oh my god que no pudo encontrar supuestamente a un indigente que vivía bajo los rieles de un tren y que él particularmente nosotros especulamos desde acá que él se tiró los donativos de ese hombre porque nunca se los entregó jorge calacajal jorge calacajal jorge calacajal es aquel que en algún momento sortió un viaje a europa hace el año pasado si no me equivoco y que prometió mostrar las imágenes de aquel ganador cuando se fue se fue a europa y la mostró no no la mostró y así criticas y hablas tarugadas porque así fue como lo llamó el programa ventaneando ay ellos hablan tarugados dentro del programa las tarugadas la primera tarugada fue la de Alejandra Guzmán ahora la otra tarugada ahora la otra tarugada es de Gabriel Spadig hablan tarugadas y tú no hablas tarugadas acá yo estoy acá fundamentando muy bien todo comprueba si ustedes saben a lo que me estoy refiriendo él hace exactamente lo mismo de lo cual está criticando le aventaneando hace lo mismo de lo mismo de lo mismo así como ha criticado a Verónica Castro por las conversaciones que ha tenido con los niños pero que en su programa de sus pijamadas él comienza a decir cómo se lo tiraron todos los hombres habidos y por haber entre risas y vulgaridades ahora vuelves a criticar nuevamente sin tener el valor moral para poder criticar a la gente que está alrededor tuyo dentro de los programas a raíz de qué a raíz de querer vender sensacionalismo y aprovecharte de eso para crecer dentro de tus plataformas digitales mira te digo una cosa aquí vienes aquí te sientas en mi programa porque lo ves y comienzas a mandar a tus haters y a la loca esa de tu productora para que comience a escribir por medio de sus cuentas faltas una serie de porquerías cuestión que mis seguidoras están allí y obviamente no creen porque ellos lo que escriben porque estoy fundamentando bien todo y mis moderadoras se encargan de anular todo lo que es falso y las difamaciones que pueden decir dentro del programa porque yo tengo credibilidad para sentarme donde a mí me dé la gana sentarme en el momento que yo quiera así de fácil hasta el día de hoy Jorge Calacajal no ha probado no ha podido probar todas las mentiras que acabo de mencionar y que dice para terminar el episodio de Rodolfo del Prado se lo vuelvo a hacer recordar al público lo que dijo dentro del programa que emitió el día de ayer dice ellos hablan de una serie de tarojadas hasta ahora no puede se sentaron con Alejandro Rupá para comenzar a mentirle al público y tú no le has mentido al público con lo de Juan Gabriel no le has mentido y no has podido probar nada según la Calacajal dice que la mentalidad del programa ventaneando es si tú le das una entrevista y no se la niegas le caes bien y si le caes bien siempre a todo lo que ha hecho le caiga bien siempre van a hablar bien de los que le caen bien y eso es verdad no lo vamos a negar dentro del programa y si le cae mal al programa ventaneando algunos personajes siempre van a hablar mal de todas las personas que le caen mal y eso también es verdad así como tú Jorge Calacajal hablas y difamas y dices cosas del señor Gustavo Adolfo Infante y que yo en ese programa en ese programa es mostrado que es falso lo que dices y por qué lo dices porque ese señor te cae mal no tienes la capacidad como un buen periodista aunque dice que estudió pero yo no he encontrado nada de él así que no tiene cartón no tienes la capacidad de reconocer lo que está bien y lo que está mal y no estás calificado moralmente para decir más nada ¿qué les digo? saque su conclusión creo que le he fundamentado muy bien todo o me equivoco ahora van a decir lo que pasa es que tú defines a Gustavo Adolfo Infante porque es tu amigo claro por supuesto que sí por supuesto que sí lo defiendo cuando las cosas son injustas cuando se difama a una persona sin tener ningún tipo de prueba y si hubiera prueba con respecto a algo que se le acusa voy a ser el primero y le voy a mandar este programa a Gustavo Adolfo Infante para que lo vea voy a ser el primero en salir y a reprocharle como lo hice cuando Nacho Casano se sentó en el programa de primera mano y allí prácticamente lo hizo menos a Gustavo dentro de su propio set y él no tuvo la capacidad de votarlo pero yo sí tuve la capacidad de meterme a su canal de YouTube cuando me invitó para decírselo en su cara así de fácil es hay que tener un poco de criterio y hay que tener amor a lo que uno hace y aceptar cuando uno se equivoca y aceptar cuando uno tiene la razón pero en fin cosas del orinoco que no sabes y yo tampoco de cual programa disfrútenlo los quiero niñitas nos vemos bye bye y Gracias.